Es verdad, Javier Milley promete un ajuste mucho más fuerte que el que ya está haciendo el gobierno nacional o que el que ya hizo o promete hacer juntos por el cambio. Incluso lo dijo explícitamente, mucho más fuerte que el que exige el Fondo Monetario Internacional. Pero está difícil que el oficialismo logre asustar a los votantes con eso, ya que su respuesta el lunes por la mañana fue devaluar un 22% más la moneda, subir la tasa un 21%, es decir, enfriar la economía y disparar la inflación aún más. Por lo que si el domingo a la noche Sergio Massa tenía escasas chances, el lunes por la mañana tenía algunas menos. Alguno tratando de insuflar ánimos positivos dirá, bueno, pero el Fondo pedía más o menos un 60% de devaluación y con todas las micro devaluaciones que ya hizo Sergio, más la del lunes, ya andaríamos más o menos en ese porcentaje. Minga. Cuando vas a negociar con el verdugo en cuatro patas, después le tenés que dar la colita de medidas directas en favor de beneficiar a quienes tienen que ir a implorarle el voto por ahora, ni malos discursos. Y no le veo mucho éxito a esto de querer convocar a un gran frente antifascista, aunque lo que en Argentina está ascendiendo es el más salvaje neofascismo de todo el continente. Pero vas a hablar de solidaridad cuando estás hambriendo hasta los propios, frente a la promesa de manejarse con dólares en los bolsillos. Yo quiero ser honesto intelectualmente con ustedes. Sergio Massa me gusta un 0,1%. Sin embargo, lo que viene de la mano de Javier Milay me disgusta un 100%. Y la alternativa de Patricia Bullrich, Carolina Serrano, me disgusta un 200%. Y lo que pensaba hacer de callado en el ballotage, como dijimos en algún video, lo voy a hacer claramente. Estoy entre lo horrible y lo muy feo. Y entre lo muy feo, estoy entre una mujer que ha sido un fracaso en todas sus administraciones políticas. Que tiene varios divorcios políticos. Igual que Sergio Massa. Aunque este, en su paso por la ANSES y la Intendencia de Tigre, tiene sus porotos administrativos para mostrar al público. En el caso de Cali, también podemos agregar que de un modo u otro ha estado matando durante toda su carrera a diestra y siniestra. Y claro, ser un fujero, ventajita y saltimbanqui no está en el código penal. Así que, Sergio Domás, a vos te elijo para pelear durante los próximos cuatro años. Por lo menos hablas con todos. Y a pelo, como una luz muy tenue, palidecente, blanquecina, amarillenta, muy así en el fondo, abajo de un ropero. Por ahí, en la gestión, te acordás de tu papá, que no terminó la escuela, pero hizo todo lo posible para que vos seas universitario. Y ustedes, amigos, amigas, ¿qué piensan? Compartan, guarden, apoyen el canal de periodismo y humor a nivel peatón y opinen sobre todas las cosas. Que esto al menos nos sirva para aprender algo de algo. ¿Ya pensaron en qué van a invertir sus dólares?